Si usted es antioqueño, seguramente alguna vez ha escuchado eso. Y el número ganador es el 1. En el video de hoy vamos a ver cómo trabajan los chanceros en Medellín. Así es, pero no los típicos chanceros del Ghana, que tienen un salario fijo, sino que vamos a descubrir los chanceros de las calles, los chanceros de Medellín, los chanceros de los barrios, los que por lo general son personas de la tercera edad, que se han dedicado toda su vida a eso. Vamos a descubrir un poco de su historia, de cuánto ganan, de cómo trabajan. Así que acompáñenos, vamos. Vamos, vamos. Pero antes de entrar en materia, hay que decir algo del chancer. Es que el chancer es una variante de la lotería, que se arraigó en la cultura colombiana, pero más popularmente en la cultura antioqueña, en donde las personas de escasos recursos, clase media baja y clase baja, pueden apostar con poco dinero. Parece que otro tipo a tener en cuenta si en Colombia al día se juegan 400 mil chances de lotería, etc. Buenas tardes. Mi nombre es María Elena Medellín, vivo acá en Envigado. Hace aproximadamente 25 años tengo mi labor vendiendo chance. Manejo una clientela muy querida, es mi sostén. Yo trabajaba antes en empresas, pero casualmente encontré ese trabajo y aquí me quedé. Tengo muchos años y soy muy feliz en mi labor. También soy ama de casa y tengo hijos. Entonces mi horario de trabajo es a partir de 4 y media a 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. De labor solamente con las loterías de por la noche, las principales de la noche. Yo fui secretaria en empresas grandes, tuve buenos empleos, ya nacieron mis hijos y ahora es muy difícil no nos ponemos a trabajar. Entonces dejé de trabajar, casualmente me puse en este y me gustó y aquí estoy. Acá tenemos un sueldo que es por comisión, depende de lo que yo venda, tengo una comisión del 32%. Es decir, si yo vendo 100 mil pesitos, me gano un 32% y me va muy bien, tengo muy buena clientela, mis ventas son muy buenas. En mi vida social, aquí comparto con la gente. Para esto yo me mantengo así bonita para sentarme aquí porque yo no estuviera de pijama en la casa. De pronto el inconveniente es por estar en este lugar, a veces llueve, estoy expuesta a que de pronto me roben, pues con la escoria que ahora manejamos, no, casi todo es bueno, entonces hoy juegan tres loterías. Valle, Manizales y Meta porque lotería quiere jugar. ¿Y solo se pueden por las que juegan hoy o se puede por la de Medellín que juegan los viernes? Se puede por la de Medellín que juega el viernes, pero ya me iría a otra aplicación que se llama Semanario. Ah no, la que usted quiera. Juguemos la de hoy, la que se quiera mañana y mañana me matan los miembros platudos. Eso. Venga a ver. Por la que usted quiera. Que mañana va a ganar y cobre y vienen me matan los miembros platudos. No, bien, le doy la liga hoy. Solo en Antioquia hay alrededor de 40.000 chanceros. Solo 9.000 de ellos tienen un contrato fijo con prestación de servicios y un salario digno. Los otros 31.000 no cuentan con salario fijo, ni con prestación de servicios, ni mucho menos ayudas económicas. Bueno, yo soy Juguel y hace 30, más de 30 años trabajo en el Chance. Mi horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Y me amaño mucho trabajando. Yo trabajaba en Canadá desde hace 30 años. Me encanta el trabajo y me amaño mucho. En estos momentos ya por comisión. Anteriormente me pagaba el diario porque pues era con la empresa, pero en estos momentos trabajamos con misión. Un día bueno puede valer 50, mejor todavía, 60, pero un día malo es que me pagó 15, 20 mil pesos. Lo mejor que tiene ese trabajo es que cuando el cliente gana es muy agradecido y la mayoría de las mujeres les trae la digita a vosotros. Trae un, por ejemplo, 10 o 20 mil pesos o 30. Y lo peor es que a mí no me ha sucedido, pero que no salga el Chance y que se dañe el Chance. Ahí sí queda uno para resolver qué hace, que se queda alumbrado y después no le va a gustar. Ahí tiene su Chance. Muchísimas gracias, hermano. El último Chance no tiene el diálogo, sino que lo hacen ellos mismos. ¿Por Internet? ¿Por Internet? Grabar ese video fue demasiado complicado. Los trabajadores de Ghana, que por lo general son adultos mayores de la tercera edad, son muy cerrados a la cámara. A dar su opinión, de las más de 20 personas que me acerqué para pedirles una entrevista y que nos contaran un poco sobre su trabajo, solo las tres personas accedieron a eso. Mi nombre es Jairo Bolívar. Trabajo con Ghana hace 28 años. ¿Y en qué horario más o menos sale a trabajar? De 7 de la mañana a 7 de la noche, porque estaba sin empleo. ¿Y desde eso le ha ido bien? Sí, me ha ido bien. Yo trabajo a comisión. Un día malo, vendo por ahí 40 mil pesos. Y un día bueno, 120 mil. Un sitio demasiado apretado. Sí. Tenía que acudir a los pagadiarios. ¿Y a usted le parece justo que le paguen por comisión o cree que haría tener un sueldo fijo como trabajador de Ghana? No, porque a los hijos tenemos que trabajar un horario muy... Más estricto. Más estricto. Lo mejor son las amistades. Y lo peor es el... También, el margen de los clientes. De unos clientes y ya. Que me dé la suerte pues, Pablo. Un caballero. Dice mi amigo. Muchísimas gracias. Lo siguiente es un relato de una de las trabajadoras de Ghana. Que lleva desde 1997 trabajando en esto. Y me dijo que me daba un relato, pero que no saliera su imagen y que su voz saliera distorsionada. Y esto es lo que nos comparte. Yo estoy trabajando el chance desde el año 1997. Empecé con el de apuestos. La empresa de apuestos acabó porque todas las empresas se unieron. Entonces ahí estoy con los puntos de Ghana. Lo mejor del trabajo es que trabajar se puede decirme de cuenta de uno. Que uno cuadra los horarios. Para mí lo peor sería trabajar directamente con la empresa porque le pagan menos de lo que uno se rebusca. Porque uno cuadra los horarios y yo puedo trabajar 10 horas, 10 horas en el trabajo. Y en cambio con la empresa directamente trabaja 8 horas con menos de un mínimo o mínimo. Que puedo vender aproximadamente un millón de 800, 2 millones de pesos. Como hay veces 800, lo tenemos. Y el resto de la semana casi siempre son 600 y pico, 500, 800 también. La empresa sí lo abandona mucho a uno. No se preocupa en qué condiciones está uno, cómo está trabajando. En cada rincón de nuestra ciudad, estos chanceros ceden historias de esfuerzo, dedicación y esperanza constante de un número ganador. Sus rostros, marcados por el tiempo, reflejan la autenticidad de una tradición que sirvió aún viva en las calles de Medellín. Gracias.